El caballero de la muerte que nos permitirá apestar a los enemigos cercanos. Purgatorio es una pasiva que nos rescatará de la muerte y nos dará una oportunidad de curarse daño mortal. En caso contrario, moriríamos. Tiene un efecto que se parece mucho a la niebla de Rasgarorte, no sé si la recordaréis. Aquí os lo dejo a cámara lenta, pues me mata muy rápido y me contrincante. También tenemos el talento Succión Mortal, que es un ataque a distancia que nos curará un 100% del daño infringido y cuesta una runa de muerte. Y por último tenemos el talento Asfixia, que sustituirá al Estrangular. Este hechizo aturda al objetivo y si es inmune a tal efecto, lo silenciará en su lugar. Bueno, ahora pasemos al caballero de la muerte Skarcha. Realmente ahora esta especialización no ha cambiado prácticamente nada, salvo un detalle. Ahora nos beneficiará más, o al menos eso especulo, el Aura de Skarcha. Porque no solo conseguiremos una mejora de regeneración de poder rúnico, sino además, siendo de esta especialización, conseguiremos que nuestro golpe de Skarcha cueste 15 puntos menos de poder rúnico. Haciendo más hincapié en la rotación de Skarcha, es básicamente mantener las dos bestes en el objetivo, siendo un Fiebre de Skarcha automático con Explosión Aullante, usar a solar siempre que se pueda, Explosión Aullante cuando sea gratis o nos interese, para hacer daño de área o actualizar Fiebre de Skarcha, y para gastar nuestro poder rúnico usaríamos Golpe de Skarcha. Fiebre de Skarcha Fiebre de Skarcha Fiebre de Skarcha Fiebre de Skarcha Sigue basándose en usar Espiral de la Muerte como agotadoras de poder rúnico, que además potenciará nuestra mascota. Golpe de Plaga como prioridad, y Golpe Purulento cuando se pueda, o necesitemos actualizar nuestras besties. Por supuesto, tanto en esta especialidad como en cualquier otra del juego, hay que usar los CD cuando se crea necesario, así como las demás mecánicas de ayuda y supervivencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!